Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes va a tener lugar en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, un concierto del charanguista argentino Oscar Elinca Miranda, en el que nos va a ofrecer una amplia paleta de música argentina con músicas propias, a través del charango, ese instrumento verdaderamente mestizo de los Andes. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria musical, Oscar Elinca Miranda ha sido tan amable de venir a estar a nuestros estudios. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber invitado nuestra invitación. Muy contento de estar aquí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, en 1971, hijo de madre boliviana y padre argentino. Bueno, me gustaría que nos contases si es cierto que te encuentras por primera vez el charango en un armario ropero. Bueno, qué cuestiones, o sea, enlazarte un poco de la vida, ¿no? Me imagino. Ya que mi padre, él era una afición por la guitarra, por la bohemia, por las peñas, el folclore. Y bueno, contando un poco, algún amigo, una gente amiga, los detalles. ¿Cómo es que uno llegó un charango a las afueras de Guaymallén, en ese barrio de la periferia? El barrio se llamaba El Chaparral, les decía. Bueno, él tuvo un accidente laboral, en el cual, bueno, las máquinas de la carpintería, bueno. Y bueno, a modo de compensarlo un poco, le dieron como un viaje para que vaya. Y fue a ver unos familiares que él tenía en Bolivia. Y bueno, y cuando volvió, volvió con un charango y lo dejaba ahí en el... ¿Era guitarrista tu padre? Sí, era un guitarrista de oreja, de intuición, con el folclore. Conformaba un grupo con unos amigos en Mendoza. Y bueno, iba por las noches a algunas peñas, a algunas radios, a hacer el folclore, ¿no? El folclore tradicional, más bien criollo, no tan andino. Por eso se compró un charango para incursionar un poco también en la música andina, en la música del Guayno. Bueno, al final lo dejaba ahí y se iba a trabajar. Y bueno, mi madre me miraba, que yo lo tomaba y le dijo, mira que te va a romper el charango, no voy a hacer que haya problema. Y bueno, me dijo, así que, ah, mira vos. Bueno, en vez de decirme alguna cosa, me dijo, mira, pone el acorde acá, este acorde acá, así me acompañas. O sea, y ahí empezamos un poco a rasguear el charango. Y bueno, lo acompañándolo a él. Siempre, digamos, en el patio, en el patio de esa casa, ¿no? Con el carnavalitos. Oscar, el hecho de que tu madre fuese boliviana, ¿te ayudó, te dio una cierta legitimidad para entrar en el folclore? Yo pienso que, claro, ella nunca estuvo en las tablas, como se dice, ni mucho menos. Una trabajadora de campo, de la viña, donde yo iba a ayudarle a la recolección de la uva y de los viñedos o de la aceituna. Bueno, haciendo trabajos de campo, muchos. Pero en su interior tenía su cultura, su huayno, esa cultura que ella bailaba en los carnavales de chica, la vestían de cholita para que vaya y baile adelante la comparsa con la banderita. Entonces, lo tenía incorporado, solo que, bueno, jamás se presentaba como cantante, ni mucho menos. Canta sus coplas en quechua. Y bueno, yo supongo que ese sentimiento, esa idiosincrasia sobre esa música andina, del huayno sobre todo, que es un poco el corazón del charango, el huayno. Entonces, uno meo como que, supongo que, no sé, me transmitió inconscientemente. Empiezas a tocar el charango en las horas de las yestas, esas largas horas de verano. ¿El aburrimiento puede ser fértil? Sí, claro. Sobre todo por el silencio, ¿no? Un gran silencio en esas tardes mendocinas que son sagradas. No hay nadie. Solo la langosta, como digo yo, que se escuchaba el sonido cuando saltaban en esas afueras de Guaymallén. Y claro, inclusive, bueno, en esas épocas, la electricidad, por ejemplo, la luz, venía a la silla de la tarde. Entonces, mirá, y se prendió el farol aquel. Ah, bueno, podemos ver un poco de radio, escuchá. Entonces, en esa franja horaria, uno, bueno, este, era un poco su, su dispersión, una diversión, tocarlo. Bueno, porque el charango era chico, pero tenía un sonido muy agradable. Bueno, como todos los charangos, ¿no? Después conseguí uno de armadillo. En fin, me fui, bueno, este, con el tiempo de encontrar otros instrumentos, ¿no? Al día de hoy hay en Buenos Aires. Y un día, Óscar, te haces las maletas y te vas a estudiar a Buenos Aires, al conservatorio Carlos López Buchardo. ¿Fue difícil para ti llegar a esa gran metropol que es? Sí, claro, sí, porque, bueno, mi padre, bueno, después de tanto andar y andar y andar, este, se decidió por llegar a Buenos Aires para que uno pueda estudiar. Tal vez él tuvo esa visión, ese, ese, no sé, una intuición de él. Y, bueno, después de muchas etapas de vida social, encontré anotarme en el conservatorio Buchardo para aprender un poco la lectura musical. Y, bueno, otro mundo, nada que ver con el folclore, un mundo clásico, un mundo, bueno, de Bach, de Mozart, de Vivaldi, de, en fin. ¿Siempre con el charango? No, bueno, ahí yo tomaba esas clases conjuntamente con toda la gente que estaba fuera. No, no, el charango era como un, estaba fuera de ese establecimiento, había otros instrumentos, pero bueno, este, la guitarra, pero no lo pude, todo lo que un poco lo que aprendía lo volcaba con el charango, pero para mí, para mí, para mí, en el cuarto cerrado. Oscar, la técnica del charango es muy difícil, ¿no? Diez cuerdas con unos trastes mucho más cercanos que la guitarra. Sí, bueno, este, a mí se me hace más difícil la guitarra, en todo caso, a veces, este, quería tocar algunas páginas musicales de música clásica y las encontraba tan, tan difíciles en la guitarra. Le dije, bueno, lo voy a tocar en el charango, que un poco, uno resuelve la sonoridad en sus cinco pares de cuerdas, en el charango tradicional. Por lo menos, me siento un poco más cómodo tocando, sí, el charango. Volviendo al concierto que das en la Casa de América Latina, aquí en París, ¿no es la primera vez que vienes a París? No, no es la primera vez, mire, que vale, es un, ya, empecé, creo que la primera vez fue en el 2010, y bueno, este, gracias al amigo George, ¿eh? George Sardá, el comandante, sí, con su camarada Julián, pues ya, bueno, ellos, este, me dan el espacio para que, bueno, este, creen un poco en lo que uno expresa con el charango. En Argentina, ¿cómo es acogido el folclore? ¿Hay una real compatibilidad entre la música pop y rock y el folclore? ¿O son enemigas? No, ahora hay como un, todo un, una unión, una unión, y los, la gente joven toca con, con mucho ímpetu, con, con las guitarras eléctricas, el, el bajo, la batería, el teclado. Yo, por el momento, nunca digo que de esta agua no hay de beber, pero lo hago de manera tradicional, ¿no? El bombo, la guitarra, la flauta, las quenas y el charango. Puede ser un violín, un violoncelo, un piano tal vez, pero bueno, desde la parte más acústica, ¿no? Eso es lo que yo, yo lo manejo. ¿Dónde te sientes mejor acogido? ¿Aquí en Europa o quizás ahí en Argentina? Bueno, son diferentes, este, momentos. En Argentina, bueno, es un, el mundo folclórico, uno está inmerso, siempre en contacto con los colegas, con, con el mundo, del ambiente folclórico, y se toca menos, toca un poco menos, pues sí, 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 pero bueno, aquí un poquito más, un poco más, en fin, este, no sé cómo, cómo decirlo, este, a veces uno siente ciertas familiaridades aquí en Francia, por, no sé, será por su tierra, no sé, por la uva, por los vinos, cuando anduve por el sur, por ejemplo, muy parecido a Mendoza, la verdad que, muy parecido, la verdad que me metía en la viña y era, era como volver a la Mendoza, es, es muy, muy raro eso, sí. Es el mejor diapasón espiritual, ¿no?, el vino. Sí, y sobre todo acá hay una gran cultura sobre el vino, así que tengo amigos que son especialistas en esa materia aquí. Hablando de folclore en países como Estados Unidos, la música folk o el country, como le llaman ellos, tiene, tiene mucha importancia, ¿tiene la misma importancia en Argentina el folclore? Sí, 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 claro, sí, tiene, tiene, el folclore y el tango, la milonga, sí, el rock nacional tiene su lugar, sí, el folclore, yo, o sea, por lo menos, este, sé que tengo una, la raíz está ahí, no tengo que buscarla mucho, Por ejemplo, está, hay que mirarse un poco, ir por, 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 por las, por las provincias y, bueno, y captarle el, el, la, el, lo que el paisaje a uno le transmite, ¿no?, ya sea en cualquier sitio, ¿no? Tampoco hay que vivir en el cerro, ¿no?, pero, este, el sentimiento está, como que alguna vez, yo me acuerdo que lo decía, bueno, Donata, cuando me hace falta pampa, me toca una, una milonga, un estilo pampiano en la guitarra y ya, ya salgo hinchado de, 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 todo el aire pampiano, y es verdad, ¿no?, a veces toca un carnavalito y ya, ese, 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 no tengo que estar en el cerro viviendo, o sea, es también la imaginación. Es tu pampa portátil, tu instrumento, ¿no?, sí, sí, claro. Es cierto que paseando por las calles de París, después de un concierto, alguien te dijo, un amigo, que, que eras el eslabón perdido de París. ¿Sabes? Sí, qué raro fue eso, sí, es, yo lo sentí muy, era una persona del, de, de, del mundo del teatro, y en ese momento había, había venido el primer año, el segundo, y como que había tocado mis cosas en un sitio. Yo me imagino que es por ahí, tal vez porque antes se hacía la música, se lo veía tocar al, al hombre ahí, y tal vez, no sé, como eran los primeros años que venía por aquí, pensé que por ahí eso estaba un poco más dejando de ser, como algunos folcloristas me decían que antes sí, se tocaba, y se tocaba muchísimo, ahora es un poco más difícil por los espacios. Bueno, supongo que, bueno, estoy, vengo tal vez desfasado en ese momento, pero yo hago la música folclórica, este, digamos, contemporánea, porque son mis temas, siempre, con el formato de la samba, la chacarera, tampoco es que invento nada, o sea, es como que me recreo en ese, en ese, en ese, en esa tradición. ¿Creas tus propios temas? Sí, 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 digamos que uno lo, 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 lo exprese y lo comparte, y bueno, y lo difunde en la manera posible que pueda hacerlo en los espacios, cuando tocamos, este, eh, y bueno, es como también una cultura, ¿no? Un panorama, un paisaje, este, uno trata de acercarle a la gente que, bueno, le viene a escuchar, ¿no? No me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrezcas una muestra de tu arte con el charango. Bueno, sí. Es un instrumento que, de madera, ¿no? El que tienes, el que has traído, no tiene, no es de armadillo, como... No, es de madera labrada, es una madera que es, es el raulí, que crece en la cordillera, justamente, es un ensamble de maderas, un jacaranda de olivia, un cedro, guayubila, ébano, un poco de ébano, guatambú. La factura es naturalmente argentina. Sí, es un lustier amigo argentino, de Neuquén, él es patagónico, le gusta hacer este, le gusta hacer los charangos y los hace muy bien, Arias, Raimundo, es un, es un, es un matrimonio, ¿no? Este, es un amigo. Les mandamos un saludo. Saludo ahí a Sebastián y Virginia. Bueno, voy a tocar un guay, ¿no? Ya que estaba hablando un poco del guay, se llama Corgisera, ¿sí? Perfecto. Oscar, el indio Miranda, Cordillera. Oscar, el indio Miranda, ¿no? Ya que estaba en pé kanske, pero él era interesante. Saludo ahí a baseball. Lucas, José, 서 con Marco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludo también a nuestros telespectadores porque los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a Canal U, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos una nueva cita para el invitado de RFI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.